Es apetitosa ver la salsa verde. De hecho, me parece más salsa. Como que dices, el chile es verde. La del primo. ¿La del primo? ¿Qué es eso? La del primo. Ah, es la del primo. ¿Cómo lo hago las botellitas de vidrio? Ese güey tiene... ¿Es ché, güey? Como dice el grillo, ¿eh? ¿Es ché, güey? Tienen una que es como con aguacate. ¡Hija de puta! ¡Qué buena es, güey! Si no me acordaba, sí es cierto. ¡Qué buena es esa la de aguacate! Lástima que no pagan los hijos de su puta madre. Ah, o sea que no sé nada. No, no, no me pagaron a mí. Me contrataron y no me pagaron. Pero mira. De peores, de peores, de peores, de peores, de peores. Te contrataron. Hiciste la publicidad. Y no te pagaron. No me pagaron. Y hice factura. No, no. Tango. Escúchame bien, primo. No juro. Chingo a mi madre si en la puta vida vuelvo a consumir productos de mierda. Y todo aquel que consuma productos salsa el primo no puede ser considerado mi familia. Esto, chido. Con mi familia nadie se mete, primo. Hay que pagar. ¿Qué vas a decir? Uy, uy, uy. Qué miedo. Escúchame bien, primo. 17 marcas y personas se pasaron de chorizo conmigo. Sí, cierto, ¿eh? Cuando me salgo de la Diablo Squad, yo... Entonces dije, jajabrón, ¿qué pasa? Me empiezo. Me satisface, me la paso a poca madre y... Güera Morena, ni lo conozco, güey. O sea... De esta carrera y de la vida en general, quiero... Más a la naca porque ni siquiera se me subió mi logro. Ahí es donde yo dije, ¿sabes qué, güey? Ya la neta no, güey. O sea... Como que ya la gente... Ninguno de ellos, ninguno de ellos es feliz. Nos vemos en 10 años. O mejor dicho, no estarás en 10 años. Me arrepiento de haber dicho de la puta salsa de aguacate de mierda que sabe a culo bajo. Me voy a ir a operar, güey, para sacarme los restos de esa mierda si alguna vez la he llegado a consumir. Ha ha ha!